¿Qué van a hacer? ¿Y no lo vas a poner a miar primero? Aquí deje el agua, dame un trajito. Aquí venimos a las pulgas. ¿A dónde venimos, Yashua? A la pulga, a la vaquita. ¿Por qué le dicen la vaquita aquí? Porque fíjense que hay vacas. Deja el agua, creo yo. ¿Va que hay que dejar el agua? No, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo me escucho, me va a pesar. El Terry. Este es el Terry, la nueva adquisición, la nueva familia, gente. Venimos aquí, este viejito, levantate vos. Ay, papi. Vaya, ¿quién se va a subir? Después de levantarte vas a poder y hay que ponerte una, como una mica ahí para levantarte. Ajá. Sí, es que este vieja no, está muy grande, pero no, ya no, ya no está acá. ¿Y de dónde se des traba? De... Sí. 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 Aquella de Toyota estaba bien bonita. Esta está bien perrona también va. No, esta es la Rush. Ah? ¿Cuál? El negro que tiene acá. Ah? Aquí venimos a unas pulgas, mi gente. ¿Cómo se llama aquí, Yashua? Puglas. 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 Las vaquitas. Las vaquitas se llaman estas pulgas. Está en... ¿Atlanta, me dijiste? Sí. Sí. Uy, chicas, como cuatro horas va. Con los dos hombres de mi vida. ¿Con quiénes son los hombres de mi vida? Yashua en Yedemi. Yashua en Yedemi. Hoy sí, gente. Vamos a ver qué encontramos por ahí. ¿Con la entrada? ¿Hasta allá? Hasta allá. Y a mí que me gusta el pulguero, gente. Dicen que esta cosa es grande. Y... Allá hay lo que me gusta a mí, mira. El zapatero viejo que me gusta, dije, Rafa. Zapatero viejo. Allá está un vivero, miren. Pero aquí ya no jodieron, gente. Porque va a haber música. Para afuera primero o adentro. Ahí puede buscar la foto. ¿Ah? O sea, para allá están unos burros, Rafa. Ajá. Allá están unos burritos. Ay, gente. Hay música. Y donde hay música no se puede esta cosa mucho. Sí. Ese es lo malo. Pero ya vamos a ir por donde está la vaquita. Mira qué bonita. Venga, venga. Lo barato, venga, venga. Lo barato, corazón. Escoja lo que quieras, mamita. Barato, barato. Y quieren 30 dólares por cada par de zapatos. Mira. Hombre, gente. Miren esas qué chiquititas, hombre. Qué chiquititas. Miren estas lamparitas. Pero casi no se va a poder aquí. Venga, venga. Lo barato, corazón. Venga, venga. Y el Emerson sacó a su perrito. Y sin Lich lo anda. Ajá. Porque lo ando chineado. Ajá. Porque lo ando chineado. ¿Y qué pasa adelante? Que ando viendo a mi papi. ¿Y qué pasa adelante? Yo como mire un gran puro allí. Pero no son. No es para el juego. Ah. No son puros. Yo mire que le hacían trabajos aquí. No. ¿Vieron? Un, un. Un, un. Un, un, un. Un, un. Un. Un, un. Un. Ah. Pupping. Mm-hmm. No, no. Venga, venga. ¿Venga, venga. Venga, venga, venga. este volado gente no era que agarramos runway aquí como se dice ay la burrita que yo le quería comprar a Emerson en aquella verde va que yo les compre una de esas burrita a los niños yo le quería comprar una burrita de esa a Emerson cuando el estaba chiquito ajá yo también pero va que tuvieron una burrita de ellos no la cabra que tienen en la casa no yo les compre una pero la pincharon rapidito a donde vamos a ir ustedes porque ustedes son los que conocen yo no conozco aquí vaya Rafa vos que querías uno de esos para ponerte en la gran pierna el bolsón ese que dijiste mira vos que querés billete grande ahí también la alcancilla de los billetes grandes mira para que me tase uno de cien Jermia para que me tase uno de cien no no Jermia no touching stuff aquí estamos en unas pulgas gente pero la música nos friega ajá estamos no pero no son de las que yo quiero orinar acordate que señora me dijo ajá ajá ahí está lo que el Rafa quiere ver pura herramienta mienta ajá 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 mire que bonito el machete una cuma una cuma y para qué voy a utilizar una cuma aquí yo ni para picar carne jajajajaj 5 dólares valen las medias hachas media hacha hay que decirle a este porque está chiquitita ¿verdad? ya vienen las piedras de afilar, mire esta para un ratito mire la cuma allá en El Salvador esta es una gran cosa para trabajo uy el Rafa gente miren las plantas mire aquí está la ruda para que le aleje los malos mire si esta es la ruda, 10 dólares vale la matita yo creo que la voy a llevar ruda y romero hay aquí mire hay curarina curarina tengo que bonito este vivero mire échese esto en la bolsa dicen que le da le da este suerte no mentiras para el dolor de oído dicen que es bueno para el dolor de oído dicen que este es el palito de la suerte por el money tree se llama ese el money tree mire eso que chulada ay si es un vivero completo mira Rafa bien bonita las matitas de ruda que cuando ya nos vayamos para pasarla pero yo dije que hoy solo rosas iba a comprar mira cuanta pita lazo ay mira Rafa ay no que bonito ay si no se secara cuarenta lucas vale a hablar pero es de iron mire grande rollo de lazo gente o para los rufos o para los rufos gracias que se hizo la llena allá pues o aquí o es que este es el mismo este es un lado y aquí otro lado pero es el mismo no le pregunte cuanto valían aquellas gavachitas mire aquí hay chape mira va que chape este Aquí hay chape Mira, escoja el que quiera Corazón, mira el chape Estas están bonitas Estas son negritas Mira esta Rafael Este me vas a agarrar como para tirarle Estas me gustaron, mira Rafael Estas y me gustaron como estas Mira que bonitas porque son de los que no Mira No, no me pican El chape no me pica Cúmpramela ¿Cuál me vas a escoger? Mira aquí están los violadores Pues no, no son los violadores Ahí están Aquí están unos violadores Estos están bien lindos, mire ¿Cuánto cuestan estos? No pesan No pesan Quiero ver Sí quiero ver, me gustaron A mí me gustan las argollitas Ay sí, son de los que me gustan De atrás, mira Rafa ¿Qué valen? ¿13? 13 dice Y con ganas de vender A 13 dólares Mira y son piedritas negritas De esas no tengo Mira Como los que tengo ahorita Mira Pero estos son los que me compraste allá Pero estos son los que me compraste allá ¿Quieres? Sí, este quiero yo ¿Quieres? Pero quiero buscar otro pa? Dije que él me los va a comprar Dice Sí Aprovecha Oh, mire Ahí hay unas piedritas rojas Hey, madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire, la cacerola esta Qué chula Es la que yo tengo 300 baros Vale aquí Esta es la que yo tengo ¿Cuánto vale? 300 dice aquí Yo no sé si ese será Es el precio Esta es la cacerola Que yo tengo A mí la señora Me la dejó en 200 dólares A ver aquí Cuánto vale Esta vale 140 Es que es Sí Es que este es ese material Que le llaman ¿Cómo se llama? Princess House Bueno, Liz ¿Estos son los precios, va? Sí Esta cuesta 300 Oh, mire qué chula ¿El qué? El es el gordito Que me dio Me vale madre Me vale madre Gracias Vamos Mira guayaba ¿Ese guayaba con qué? No papi, no toco ¿Qué van a quedar? Mire, ahí hay coco bien sazón Pepino Mi cama Yo quiero de este coco Como más Como más Tiene un mango Ay, qué rico, gente Mire, también hay de guayaba Este de guayaba Rafa, este de guayaba con coco Uno lo tiene que agarrar o ellos se lo agarran No, agárrenlo, yo la agarré Yo ahorita voy a pagar Rafa, mire Rafa, mire Rafa Este es de guayaba con coco y mango ¿Ese quieres? Quiere uno Dice que uno lo puede agarrar Ay, qué rico De barato De barato es un dietro ¿A dónde se le paga? Uno tiene que preparárselo, quizás Yo no sé Ah, sí, uno quisiera preparárselo Ah, honey Oh ¿Está viendo nada? Ajá Mire, ahí hay diferentes clases de Fresco de guayaba, limonada, jamaica, naranja, melón Fresa ¿Y esto? ¿Y qué más? Esto ¿Y estos son vos? ¿Cuánto le debemos? Yo tengo uno espado Mami Véngase acá ¿Cuánto cuestan? Ah, Rafa Rafa Vení a ayudarme Porque no sé si lo vas a... Yo no lo quiero con nada Ahí preguntar cuánto vale Más los dos, agárramelo Serían esos Esos son dos El mango y el paro Ahí está, mira ¿Cuánto dijo? Pero para andarlo para arriba y para abajo ¿19? Ok Es grande aquí, Jenny Es grandote Sí ¿Me le echan algo? ¿Usted puede ir? Yo, la mía no Ahora sí Es que no tiene que cambiarse ¿Qué cuesta? Usted solo tiene que decir Venga, venga Agarre todo lo que quiere Y aquí le cobro Ay, pero vino el dueño Pero vino el socio Ay, yo quiero de esos cocos Pero vino el cobrador Pero miren esos cocos Sí, voy a llevarme Y si ya no hay ¿Cuándo otro rato? Esos tienen al agua Sí Sí 19 Sí ¡Voy a llevarme! ¡Vamos! Jenny pagó Sí ¿Era pagó? ¿Decimos que voy a pagar? Ella pagó ¿Vos pagaste todo para Jenny? Sí, ya pagué todo ¿Vas? Emerson Emerson, después vamos a volver a pasar para no andar los cocos aquí ¿O los tengo que comprar de una vez? No, puedo pasar Ah, pues ya voy a pasar Muchas gracias Ya voy a pasar de regreso por los cocos Ya voy a pasar de regreso a traer cocos, gente Mira, aquí hay de todo, gente Espérame Ah, ya salió Vamos a buscar también la de Richie Ahí está el barato Ah, ya salió Ah, ya salió Ah, ya salió Qué rico está el coco Let's go Mira, Rafa Ahí están las cosas esas que vos te hiciste Ve, Rafa No, hombre, está bien largote, gente No, hombre, está bien largote, gente Y ya los tienen ellos Yo te traigo a mi papi Me compras a mi papi Yo te traigo a mi papi Yo te traigo a mi papi Vaya Emerson está pidiendo Ya lo tiene Ya lo tiene Ya lo tiene Mira Mira Mira, ya lo cumplió Y yo diciéndole que ya lo tenía Mira Es rojito, Jeremy Mira Mira, el abuelo No, no, no mire mire el viejo mire el abuelito no, ¿cuánto dijo? 25 25 25 por cada animalito y al Terry no le compraste gracias abuelo bien, gracias abuelo gracias abuelo ya me pido además ya me pido además ya, es el king of steve sí ¿viene que echarle uno de estos en el mochila? gracias gracias a nosotros no nos gusta con los chiles y todas esas cosas ¿de dónde me dijo? ¿cómo me dijo? ¿cómo me dijo que llamaba? Graciela Graciela Beltrán no, no le dije que le cambie el nombre no, hombre aquí andamos mire la vaquita se llama aquí llega mucha gente más el domingo sí, verdad está bien, bien, bien bonito mire ¿y en el sol? no, si esto que ya me perdí aquí usted yo si me pierdo, yo voy a hacer un yutu por ahí no, tú yo voy a hacer un yutu, gente mire qué bonito aquí de todo un poquito aquí pura gorra hay esas cositas personalizadas se hacen cosas aquí ay, mire de Nayarit, México mire el estado de México en vivo hago ya me estoy animando a hacer un en vivo pero hay pedacitos que hay mucha música puchica gente me dio una alergia perrísima ya voy a llegar a un lugar que vendan pastillas para la alergia qué bonitas las botas mire estas de girasoles bien bonitas bien típicas bien típicas las cositas pero me ha dado una moquera mamá ahí está bárbara bárbara ya voy a llegar a una parte donde vendan pastillas muy bien típicas y y